Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. ¿Cómo anda Guisardi, querido? ¿Qué me cuenta con la lluvia? ¿Qué pedazo de chaparrón largo cayó esta madrugada? Las chapas sonaban como una batucada, mi amigo. Algún día haremos la loza y seremos felices en casa. Me cuentan que lo vieron tempranito por la zona de la Núñez con un frasquito en la mano. ¿A dónde iban? ¡Ay, no! ¡Qué desagradable! ¿Cómo va a decir eso? ¿Te hiciste un estudio de sangre, Lagi? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Te hiciste un estudio de sangre? Un análisis, sí. Gracias. Bueno, querido, debo rectificar una info. Después de un trabajo en el que dejó unos litros de transpiración, Rodrigo de Loredo parece que pudo contener el quiebre del bloque de diputados de la UCR y hasta esta hora sigue todo como está. Bueno, pero, como se sabe, Manes tiene más ganas de rajarse que de quedarse. Lo atrae, lo atrae, lo atrae Pichetto. Veremos cómo sigue esta novela. Lo cierto es que algunos radicales de las filas de De Loredo aseguran por la madre, la hija, la abuelita, la tía y la nieta que no se irán con Javi. Y así y todo se desconfían. ¿Sabe qué pasa? Son auténticos, como dijo el gato. Hablando del gato, un amigo mío, que es muy pro, pero crítico también, me dijo al oído para que no se entere nadie. ¿No te sonó, asesor, a rendición la declaración de Macri sobre mi ley justificándole todo a partir de su autenticidad? Se lo cuento textual al guisarde para que usted lo piense también. A mí me parece que el gato se rindió. Bueno, ya está en España Quesito y Eugenia Quevedo, fueron recibidas por el productor Pocho González y para que usted vea que estoy en todas, mi fotógrafo en España, el ex-torero, dejó el toreo después de una jornada y ahí cambió el apellido. Le decía a mi fotógrafo, el ex-torero Jorge Simbolar, me envía este documento de la llegada de los cordobeses a tierras españolas. Mirá que buena foto que se hace. Ah, mirá, muy bien. Tengo más fotos, Guisardi, eh. A ver. Y que se están comiendo a la hora que llegaron, no sabían si era merienda o cena. Claro. Están en un bar de Toledo los muchachos. Qué lindo ahí. Bueno, muy bien, que sea con suerte. A los muchachos, que a esta hora seguro ya están en Málaga. Bueno, muy bien. ¿Usted sabe quién pasó por Alberti y celebró de una manera particular? Bien. El ex-instituto Guido Mainero se calzó unos lentes para celebrar el triunfo de Platense ante Belgrano. Lo que nadie sabe es que mis cámaras estuvieron para captarlo y se lo traje y sale y mire qué papelón este. Mirá. Bueno, se puso los lentes. Y festejó desaforadamente la victoria de Platense, sí. Bueno, Olguita, Olguita Riu-Toc, la gran organizadora de la presencia de Quintela en Córdoba. Han elegido un lugar medio raro. A mí no me parece muy cómodo el acto. Se va a realizar en el kilómetro 699 de la autopista Córdoba-Rosario. No es muy cómodo el lugar, raro el lugar, pero bueno, ahí lo van a hacer. Hablando de raro, también lo de Olga es raro, porque la última vez que la vimos en política estaba en una lista kirchnerista. Los muchachos que quieran hacer el viajecito deben anotarse telefónicamente. Sí, un poquito raro. Joaquín Silvestro es el nuevo jefe de la 14 del radicalismo. Y se convirtió en el dirigente más joven con un cargo de ese tipo en todo el país. El pibe tiene 18 años. Bueno, ojalá Guisardi no agarre los vicios, es joven, pobrecito, no sabe el mundo cruel que le espera. Ojalá que llegue entero y que salga entero, que no se deje influenciar, que se tape los oídos, que no le llenen la cabeza. Tiene 18 años y todavía, todavía puede hacer que conserve las ilusiones de transformar este mundo. Bueno, muy bien, un chico de 18 años, muy bien. Bueno, hay mucha preocupación en el cuerpo técnico de talleres. La preocupación es por Marcos Portillo, el que jugaba en Ñur, Guisardi, ¿ustedes saben bien? No, yo no sé nada de Ñur. Se desgarró hace dos meses y sin jugar, Guisardi. Volvió a sentir la molestia. Así que de nuevo a enfermería. ¿Vos sabías esto? No. No, sin jugar, dice. La verdad que hace mucho que no juega, eso es cierto. Y hablando de fútbol, ¿sabes dónde juega camioneros de local en el regional? Yo no tengo idea. ¿Vos? No. En instituto. ¿Y sabe por qué? Gran relación de cabagliato con el gremio. A tal punto que el vice de instituto es el secretario general del gremio de camioneros en Córdoba. Así que con esta información, Guisardi, lo dejo, me retiro y les dejo un abrazo muy grande. Como usted dijo ayer, haciéndose el gracioso, junto con el señor Álvarez, un abrazo contenedor. Una pavada. Contenedor. Pero estuvo bueno, me gustó a mí. No, estuvo muy bonito. Un chiste barro, era hermoso. Sí, de salón. Hermoso, chao. Muy inocente. Está bueno. Hicimos un chiste barro, ¿no? El negro. Fue divertido. No le gustó. No le tenés fotos en todos lados. ¿Eh? Tenés fotos en todos lados de España. Muy bien.